Ahí lo tenemos, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí, bueno, mediodía, ya buenas tardes acá en Argentina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien, gracias. Yo voy a contar acá un poco un resumen de lo que es Pablo Muñoz, de quién es Pablo Muñoz, y usted me va a ayudar un poco más con tus palabras, ¿no? Pablo Muñoz, para todas nuestras personas que están conectados hasta ahora, es argentino, reside hace varios años en Canadá, es doctor en filosofía, política y legal, tiene un máster en psicología política, estudios de postdoctorado, y obtuvo un premio de Charles Taylor en Canadá, ha desarrollado un profundo análisis sobre la ideología de género y sus aberrantes implicancias, y en su libro llamado Atrapado en Cuerpo Equivocado. Así que justamente es como algo de la biografía que tenemos de Pablo, ¿me faltó algo más por agregarle? Dime, oh, ¿me preguntas a mí? Sí, 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 sí. No, está todo bien, todo bien, así que ¿cómo se encuentran todos ahí en la Argentina? Todo muy bien, con un poco frío, ya estamos, bueno, estamos en invierno, así que con un poco frío, pero bueno, súper contento. Antes de hablar del tema, yo quiero que también, como para que la gente sepa, con qué, desde qué punto estamos hablando, desde una juventud, Pablo, ¿qué edad tiene Pablo? Tengo 38 años. 38 años, justamente, ¿y de qué ciudad eres de acá, Argentina? Soy, en realidad, de un pueblo, vivo, nací en un lugar en medio de la montaña, en la frontera con Chile, de hecho, el lugar donde yo nací se considera área de frontera, en la cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, y el pueblo donde yo nací se llama Barreal, un lugar muy hermoso en medio de la cordillera, y seguramente que en este momento está todo blanco, nevado de nieve, cubierto de nieve. Me imagino, me imagino, tremendo todo esto. Bueno, Pablo, queremos aprovechar al máximo este tiempo, que, primeramente, muchas gracias por aceptarnos la invitación, sabemos de todo el trabajo que vienes haciendo en las redes sociales, estaba recién viendo, y te puedo hablar un poco de algunos posteos que has hecho, el posteo que subiste hace un ratito sobre el género. Bueno, estás mucho en el movimiento, obviamente, de todo lo que se está levantando en contra de la familia, en contra de los principios que quieren destruir la familia, y algo que ha agarrado mucha fuerza, yo me atrevo, y ayúdame, te voy a afirmar esto, desde mi punto, yo soy colombiano, resido hace nueve años acá en Argentina, y a Argentina la amo, y he vivido un montón de cosas en esta tierra, entonces, en el cual yo digo que Argentina, en Latinoamérica, es como la principal fuente de estos movimientos en Latinoamérica, por lo menos, yo cuando fui hace dos años en Colombia, mucha gente ni sabía todavía las leyes de pro-aborto, los españoles verdes, los españoles azules, nada de esto, pero ya ahora sí, pero hay muchas cosas, cuando yo hablo con el vecino, porque el movimiento lo dirige una argentina, un minero de Argentina, o sea, cómo tal vez desde la punta, de la parte de abajo, empieza a crecer este movimiento en Latinoamérica. Ciertamente, mira, yo creo que cuando tienen que crear un plan, por así decir, en la agenda progresista mundial, tienen que crear un plan para tratar de introducir y hacer cambios y reformas legales, reformas políticas, siempre van a tratar de buscar los medios que sean más conducentes a ese fin. Y con respecto a Latinoamérica, nos podríamos preguntar muchas cosas de por qué ha sido Argentina, por así decir, el centro. Yo lo he visto así también, por ejemplo, en Costa Rica, te voy a contar una anécdota, en Costa Rica me contaron estudiantes universitarias que cuando llegaron grupos feministas a adoctrinar y a convertir a chicas en feministas. Eran todas argentinas que venían pagas. Lo mismo pasó en México, por ejemplo. Ahora bien, yo creo que en Argentina, en Argentina, esta agenda progresista ha encontrado, ha encontrado, por así decir, con los medios que necesitaban para tratar de propagar esto. ¿Cuáles son esos medios? Primero, en primer lugar, una política, o una casta política que se ha aprendido a todo esto. Porque lamentablemente en América Latina, el problema principal en el aspecto político es la corrupción. Tú sabes que el país que sea, hay países obviamente que están más corrompidos que otros políticamente. El caso de Argentina no es ninguna excepción. Y por lo tanto, lamentablemente, los actores directos de la política internacional, que son los estados, que son las Cortes Supremas, que son los cuerpos legislativos, que son el ejecutivo de una nación, está totalmente corrompido en la Argentina. Y por lo tanto, en la Argentina puede venir un interés internacional para imponer el aborto, para imponer la ideología de género, para imponer la educación sexual integral. Y es muy fácil comprarse a nuestra casta política, a la casta judicial, a la casta de las legislaturas, ¿no? Que es lo que de hecho hemos visto con respecto al aborto. En el aborto hay dos libros muy interesantes. Uno es de Cuarrachino, de apellido, acerca de geopolítica y aborto. El otro libro se llama Aborto ya la orden del poder financiero de un abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario, Pablo Yurman. Los dos libros son sensacionales porque demuestran. Después está también el que salió, lo voy a nombrar recientemente, de Lupe Batallán. Hermana, que no te la cuenten. ¿Por qué? Porque de hecho se ha demostrado, y esto no es ninguna competición ni nada, se ha demostrado con documentos en estos tres libros, que la imposición del aborto en la Argentina es una orden del poder financiero. Es un negocio gigantesco. Por eso se busca que sea gratuito, acceso gratuito, es decir, que lo pague el Estado, que lo paguemos todos nosotros. Porque el negocio es más grande para cualquier compañía. Y esto es en cualquier cosa, mira. En cualquier cosa. Si tú tienes una compañía que hace asfalto, calles, si tú tienes una compañía que arregla ventanas, si tú tienes una compañía que hace electricidad, los contratos más jugosos que tú puedes tener son los del Estado. Porque el Estado finalmente va a tener una necesidad mucho más grande que cualquier otro privado en un país. Porque el Estado, si tú tienes que hacer las calles, ¿cierto? Eso te va a rentar mucho más dinero que si tienes que hacer el estacionamiento de un particular. Entonces siempre se busca el Estado para estos grandes contratos. Y por eso con todo lo del aborto, con toda la cuestión del género, con toda la cuestión de la educación sexual, ha surgido un negocio gigantesco. Y es un negocio gigantesco que los bancos tienen mucho interés. ¿Por qué? Porque los bancos, obviamente que ellos lucran prestando dinero. Y entonces el Banco Mundial, y esto está en los documentos, esto no es ningún tipo de conspiración, ni nada. En las cartas de acuerdo del Banco Mundial, en las cartas de acuerdo del Fondo Monetario Internacional, en las cartas de acuerdo de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, es interesante cómo se pone como condición la agenda del género, por ejemplo, el tema de la educación sexual, el tema de la agenda reproductiva. Es decir, ¿por qué entonces Argentina está siendo avasallada con esto? Un lugar es por los problemas, o un motivo es por los problemas económicos de la Argentina. Estas instituciones del poder financiero vienen a la Argentina y le dicen nosotros les vamos a ayudar porque ustedes están hechos un desastre, pero la condición para recibir esos préstamos es que introduzcan esta agenda. Ahora, aparte de eso, entonces viene un Banco Mundial y te presta 200 millones de dólares, como hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, 200 millones de dólares. El Banco Mundial dio 6 mil millones de dólares con la condición de que se imponga la política del género, es por eso que vimos todo lo de la ESI, hemos visto toda la cuestión del género, ¿por qué te crees que el presidente Alberto Fernández hace apenas unos días anunció que van a gastar aproximadamente en dólares 255 millones de dólares? Porque hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene trabajo, se están cerrando empresas y este degenerado, porque esa es la palabra realmente, está gastando 255 millones, 18 mil millones de pesos en la política del género. Es una locura, es una locura. ¿Y eso por qué es? Porque obviamente que vienen las grandes multinacionales banqueras y le dicen a Argentina nosotros le prestamos dinero pero con esta condición, ustedes ese dinero lo usan en esto. Y este es el negocio redondo, porque los mismos bancos, las mismas asociaciones que prestan el dinero son las mismas asociaciones que están detrás de todas estas ONG que van a recibir ese dinero. es como que tú me digas, a ver, nosotros en la CNN Juvenil Argentina tenemos 10 mil dólares, te lo vamos a prestar Pablo para que imprimas tu libro pero lo tienes que imprimir en nuestra imprenta. Entonces, los 10 mil dólares que me diste vuelven de vuelta y aparte de eso yo te tengo que devolver 10 mil dólares, o sea que sacas 20 mil. Esa es la matemática de la economía que es muy simple, esto es muy simple explicárselo a cualquier persona. Esa es la locura que la economía te la quieren mostrar como complicada, como algo incomprensible pero en realidad no es tan así. La economía es muy fácil y eso lo sabe cada uno en su hogar. El principio principal de la economía es no gastes nunca más de lo que tienes. Y eso es uno de los problemas económicos de la Argentina que la Argentina sigue gastando y gastando y gastando con un Estado que le da de mamar por así decir a medio mundo siendo que no tiene leche y esa leche se la tiene que pedir al Banco Mundial se la tiene que pedir a los poderes financieros de este mundo que a su vez le ponen condiciones que son impagables. Entonces, esa es una de las razones al menos geopolíticas de por qué como tú decías sale todo de la cantidad. Pero podemos mencionar la universidad, podemos mencionar que está tomada, totalmente tomada por el progresismo. El sistema de educación en la Argentina está totalmente tomado por el progresismo. Ahora, no quiere decir esto que entonces que todas las maestras estén de acuerdo con este alineamiento. Para nada. De hecho, hay grandes maestras, profesores que están luchando contra este sistema. Pero los que están a cargo, los que manejan los hilos, por así decir, de la educación argentina, del Ministerio de Educación de la Argentina, está al servicio de la Open Society de Soros. Yo avisé eso en un video en marzo. De hecho, tengo que hacer un video específicamente mostrando todos los documentos. La Open Society Foundation de Soros hizo, que tú sabes, es la organización madre del progresismo mundial que se encarga de desparramar toda esta agenda progresista en el mundo. Hizo un contrato con el Ministerio de Educación de la Argentina. Es decir, Argentina le regaló la educación a la Open Society. ¿Qué te puedes esperar más que lo peor que te puedas imaginar? Eso es lo que tiene que tener todo padre en la Argentina, realmente. Claro. Pablo, yo quiero como justamente hablando, eres joven, estás ahí trabajando mucho con este tema y nos propaga mucho la importancia de nuestra juventud. No seamos gente ignorante, sino que sepamos y tengamos un conocimiento de cada una de las cosas. Por mucho tiempo el pueblo cristiano, el pueblo de Dios queda como el ignorante porque lo único que hace es orar pero no sabe nada más de lo que está pasando trasfondo. Entonces, por eso es importante de prepararnos, de enfocarnos, de estar nosotros. Y hay un tema de las universidades que tú hablabas, por ejemplo, me ha pasado con algunos jóvenes amigos que van a las universidades y lo que tú dices, las universidades están tomadas ya por personas con estos principios, con pensamientos muy, llamémoslo, socialistas, izquierdistas, y por lo menos me pasaba con una amiga que hablaba y me decía, mira, yo desafortunadamente tengo que en un parcial escribir lo que la maestra quiere ver más no lo que yo pienso. Claro. Desafortunadamente es eso. Entonces, date cuenta como la educación ya está encapsulando a una juventud por manera que tú tengas un principio que te quieren cortar la sala, tienes que pensar de la misma manera nuestra. O sea, no puedo pasar en mi parcial en algún cosa algo que yo quiera sino que, bueno, la maestra, el docente quiere este punto y bueno, yo muchas veces, yo respondí lo que ella quería que yo respondiera y listo. Pero cómo va a estar atacando la educación también en todo sentido queriendo y yo lo que yo digo, estos movimientos empezó a atacar mucho más fuerte a la juventud, ganándose la juventud que obviamente que tal vez por mucho tiempo la iglesia ignoró la juventud entonces, bueno, la juventud fue aceptada en algo, querida en algo y bueno, se encontró en esto pero, bueno, nos alegra ver por lo menos un Pablo y muchas personas más, muchos jóvenes que tal vez están viendo acá que tienen un deseo de prepararse en todas las áreas en la política, en lo social, en la medicina, en la misma educación, de tener hombres y mujeres con principios infiltrados en cada una de las áreas para no ser tan golpeados como hemos sido en este tiempo con los principios. Por ejemplo, yo quiero ya irme enfocando un poco con el tema del movimiento LGBT, o sea, un movimiento que en Argentina agarró mucha fuerza, creo que fue uno de los primeros países donde se aprobó en Latinoamérica el matrimonio igualitario y así sucesivamente, algo que empezó como es esto nada más, cómo ha empezado a agarrar fuerza y agregando muchas más cosas en este tiempo. Cuéntanos cómo se inició los objetivos y metas que se descubrieron para destruir la familia tradicional. Mira, aquí yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, está el hecho de que hay muchas personas que por razones de su vida, por su historia, por su situación, por muchas cosas que a veces han pasado y demás, experimentan lo que se llama la atracción hacia el mismo sexo. Es un hecho y no hay que obviarlo. Es una condición que ellos no le eligen, es algo que les surge y muchas veces no lo saben explicar y lo primero que les surge es interiormente eso, a toda persona, a toda persona. No hay un caso de una persona que diga yo estoy orgulloso de eso. padecen un conflicto enorme por dentro. Padecen un conflicto enorme porque se dan cuenta que algo no está bien, que algo no encaja. Se dan cuenta que el hombre naturalmente se siente atraído sexualmente hacia la mujer y la mujer se siente atraída hacia el hombre. Entonces, cuando eso no se da, eso produce un conflicto interior muy grande y eso es lo que muchas veces lleva a la desilusión, lleva al suicidio, lleva al alcohol, lleva a la droga, todos estos elementos interesantes cómo se encuentran potenciados, por así decir, en los niveles más altos en la comunidad homosexual, en la comunidad transsexual, en la comunidad lesbiana. Ahora, entonces, eso por un lado, es una realidad, a estas personas hay que ayudarlas, a estas personas hay que ayudarlas a salir adelante porque ese conflicto lo experimentan, es una realidad, lo experimentan. Y entonces, la pregunta siempre debería ser ¿por qué este joven, este hombre, esta muchacha, experimentan atracción hacia el mismo sexo? ¿Cuáles son las cosas que los han condicionado y los han llevado a esa situación? Eso por un lado. Y muchos de ellos se dan cuenta y deciden buscar ayuda, muchos de ellos van al psicólogo, muchos de ellos van a buscar ayuda para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Y muchos de ellos la encuentran, muchos de ellos se encuentran de base un abuso, se encuentra de base el abandono, se encuentra de base el rechazo de los padres, el no haber tenido un papá, ese deseo, por ejemplo, que un niño que nunca tuvo la mamá o tuvo el papá, lo va a seguir teniendo y hasta que no se llene, no va a parar de buscarlo y muchas veces va a terminar encontrándolo un hombre en otro hombre, una chica en otra chica, muchas veces el rechazo masculino, la mala imagen del padre, el padre abusivo, el padre golpeador, el padre que trata mal, genera un rechazo y un miedo de la chica y se patologiza, esto es importante, por eso muchas lesbianas de hecho sufren una patología, una patología que las lleva a rechazar todo hombre y a buscar ese cariño, a buscar ese ser escuchada, a buscar esa compañía en otra mujer, porque esto es lo otro interesante, meten a todos en la misma bolsa, pero una cosa son las relaciones lesbianas y otra cosa totalmente distinta son las relaciones homosexuales, porque en el hombre se da una conjunción de muchas veces busca de afecto, pero también una búsqueda de satisfacción sexual, en la mujer no, en la mujer que busca una relación lesbiana generalmente no hay un elemento sexual, simplemente es un elemento de buscar cariño, de buscar ayuda, de buscar compañía y es por eso que en la misma teoría LGBT han tenido que agregar a la atracción sexual la atracción romántica, porque las lesbianas dijeron no, yo con mi compañera no tenemos ningún tipo de atracción sexual una a la otra, lo nuestro es compañía, es romance, que es la necesidad que siempre tiene una mujer neurobiológicamente de ser escuchada, acompañada y como eso tiene miedo de encontrarlo en el hombre o ha tenido experiencias enormes, se patologiza esa adicción hacia el ser humano, entonces, por un lado tenemos la realidad de la atracción hacia el mismo sexo, que vendría a ser como una especie, si así lo podremos encuadrar, de heterosexualidad herida, herida porque eso cada uno lo tiene que ver en su propio caso, porque es muy complejo, por un lado, por otro lado es el uso político de todo esto, y por qué es un uso político, porque es interesante cuando el marxismo comienza a fracasar como teoría, una teoría que estaba fundamentada principalmente en la destrucción de la familia, y van a decir, pero qué está diciendo, cómo va a decir que el marxismo está basado en la destrucción de la familia, yo le digo, bueno, entonces ustedes son unos inútiles que nunca, a los marxistas les digo, no a la gente cristiana que nunca ha leído Marx porque no tiene por qué leer, pero a los marxistas que se hacen tanto, los marxistas con la bandera del Che Guevara que jamás agarraron un libro, en el Capital, si uno lo lee con atención, se propone, en la teoría marxista, se propone a la propiedad privada como uno de los males más grandes, la raíz de todos los males, la propiedad privada, y Marx dice, para eliminar la propiedad privada hay que eliminar, y tenía razón en eso, hay que eliminar la causa de la propiedad privada, ¿y cuál es la causa de la propiedad privada? Es la familia, él lo dio a eso, entonces él decía, si queremos destruir la propiedad privada en una nación, primero hay que destruir la familia, y la familia se va a destruir de dos maneras, primero, eliminando esa relación de dependencia entre el hombre y la mujer, hay que liberar a la mujer de su esposo, y en segundo lugar hay que liberar a los hijos de los padres, por medio de qué? Del Estado, que el Estado sea a cargo de sus hijos. Entonces, si tú te fijas en la teoría, ¿quién lleva a cabo esa realidad? Que después la plasma Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad del Estado. La liberación de la mujer del esposo la lleva a cabo el feminismo, el feminismo incluso de primera ola que surge dentro del socialismo, surge dentro del socialismo comunista de Estados Unidos, la primera reunión feminista que dio origen al feminismo de primera ola que muchos dicen, no, pero el feminismo de primera ola era bueno porque logró que la mujer vote, mentira, el feminismo de primera ola era un feminismo socialista comunista que buscaba que las mujeres voten porque iban a las fábricas y se habían ganado esas mujeres que trabajaban en la fábrica en la revolución industrial de los Estados Unidos y quería que las mujeres voten para que voten al partido comunista, era para eso, ¿se entiende? O sea que era una trampa, ni les importaba a las mujeres, es como los comunistas socialistas, los populistas de hoy en día que usan de los pobres pero ni les importan a los pobres, solamente les interesa en el voto, ¿sí? Importante. Entonces, el feminismo teoréticamente lleva a cabo esa realidad que ya habían planteado Marcy Engels, la liberación de la mujer de su esposo y la ideología de género por medio de los planes de educación sexual busca en el segundo punto de destrucción de la familia que es la apropiación de los hijos por parte del Estado. En Argentina, en la provincia de Misiones hay una ideóloga que se llama Rosaura Barrio que ella escribió el año pasado un artículo en el mes de diciembre creo que fue noviembre de 2018 diciendo los hijos pertenecen al Estado y esto fue replicado por la ministra de Educación en España, mujer de Barcelona creo que de apellido Cesc como se pronuncie y ella dijo los hijos pertenecen al Estado y esto salió en todos los medios de España y demás los hijos pertenecen al Estado así que no venga Vox que no venga ningún grupo de haste o vida a decir lo del PIN parental que fue un tremendo lío por eso entonces hay que hacer esta distinción hay personas que padecen que sufren atracción al mismo sexo que sufren trastornos de la identidad de género como en el caso de muchos que llegan al extremo de operarse los transexuales en el caso de los extranjeros como se llaman los niños con euforia de género y se los usa políticamente por una causa política porque como toda esta lucha de clases que planteaba Marx entre el proletariado y la burguesía es una mentira no existe de hecho no se dio así porque de hecho el nivel económico se ha levantado de toda la gente entonces han tenido que transferir esa lucha de clases a nuevas luchas de clases que eso ese traslado de la teoría de Marx lo hizo todo lo que se le ha dado en nombre del marxismo cultural es decir a partir de Gramsci a partir de la escuela de Frankfurt ellos comenzaron a llevar a cabo un proyecto de ellos mismos le ponen ese nombre porque George Lucas uno de los miembros de la escuela de Frankfurt este húngaro el que creó los primeros programas de educación sexual él le dio la categoría de terrorismo cultural vamos a realizar el terrorismo cultural vamos a penetrar las mentes porque solamente una vez que se han convertido las mentes que vamos a poder hacer una revolución política marxista primero convirtamos a todos en marxistas como esa esa división de proletariado y burguesía no funcionaba en los Estados Unidos donde todo era el mundo de la clase media en Canadá en la Argentina tenemos una de las clases media más grandes del mundo entonces ¿qué pasó? vamos a introducirlo por medio de nuevas categorías la guerra de sexos que es lo que es el feminismo la guerra de géneros la guerra de orientaciones sexuales y ahí tienes todos estos grupos de minorías y derechos humanos que son la basura más grande que existe porque han inventado nuevos derechos porque bajo la bandera de derechos humanos están imponiendo una ideología totalitaria marxista y que son todos la mano de obra mira esto es lo curioso son todos la mano de obra barata del capitalismo financiero mundial ese capitalismo que ellos tanto critican ¿por qué? porque son los bancos son los mismos bancos son Soros Soros es el capitalista más grande del mundo que existe tiene la fundación capitalista más grande del mundo que es la Open Society Bill Gates la fundación Clinton ¿sí? Rockefeller ¿quién más capitalista que Rockefeller? son todos los que están pagando a todos estos grupos de derechos humanos y esta es la gran mentira que estamos viviendo hoy entonces entonces la verdadera lucha que sufrimos tú, yo todos nosotros la familia no es una lucha entre grupos capitalistas y marxistas porque son toda la misma basura en el fondo sino que en realidad son los patriotas son los que están a favor de la familia son los cristianos son los que creen en Dios son los que quieren vivir de acuerdo al evangelio nosotros contra estos globalistas que han tomado el marxismo porque es el marxismo la ideología entonces que les viene bien para dominar a las masas es así la realidad así es tremendo sabes que quiero agregar justamente el tema que tenemos en Estela y qué nos pasó en el siglo XXI tú hablabas justamente del feminismo si no podemos saber el feminismo empezó como viendo la igualdad a la mujer en su parte laboral y todo eso pero ahora el feminismo es contra el hombre totalmente enemigo del hombre o sea muerto al hombre ¿me entiendes? algo súper extremo y como justamente Vicky también publicaste algo y con la frase que digo qué nos pasó en el siglo XXI como a muchas cosas malas le llamamos bueno y de lo bueno le llamamos malo que justamente está escrito y solamente tener lógica como un caso los medios de comunicación y las marcas ahora usan a influyentes a gente como para las buenas causas por ejemplo hace poco la nueva imagen de Calvin Klein ¿no? un hombre trans que siendo trans es lesbiana y al mismo tiempo porque tiene una linda causa una linda causa que es contra la gordofobia entonces qué linda causa que tiene entonces o sea uno por lógica o sea yo me pongo en punto medio sin ningún pensamiento yo digo qué bueno está muy loco ¿qué es esto? o sea no es la pérdida de la racionalidad total por ejemplo el caso de Calvin Klein es muy interesante y te voy a decir algunos puntos bien resumidos en primer lugar han elegido a este hombre gordo, negro oprimido transexual lesbiana porque se considera todas las cosas a la vez mi cuerpo es una revolución política decía él mi cuerpo yo soy una revolución política porque soy todo lo que la sociedad no acepta primero es mentira porque es todo lo que esta ideología y agenda progresista te pide ser por eso lo pone en el Calvin Klein si no no lo podrían primer lugar segundo primer lugar entonces segundo lugar hace su su testimonio su ejemplo es realmente muy bueno para entender esta ideología de la interseccionalidad la ideología de la interseccionalidad es una ideología que dice que hay niveles de opresión y mientras más minorías mientras más elementos identitarios se encuentren en la misma persona más oprimida entonces en este caso es lesbiana transexual es negro es gordo todos juntos entonces tiene un nivel de opresión inimaginable pobrecito el oprimido segunda mentira tercera mentira yo te voy a contar acaso yo tenía un amigo en la ciudad de Nueva York un muchacho muy bueno un muchacho simple sin mucha educación nos hicimos amigos él trabajaba en una escuela él limpiaba la escuela él limpiaba los baños era el el portero como se dice en la argentina de la escuela el janitor se dice en los Estados Unidos y él debutaba en el boxeo y él recuerdo que cuando fue su primera pelea yo estaba estudiando en los Estados Unidos y me invitó me invitó para que vaya a su primera pelea de boxeo porque él iba a debutar él se entrenaba mucho un buen muchacho la anécdota es la siguiente lo molieron a palos en esa primera pelea pobre pero lo curioso fue que un día contentísimo Nike Nike lo había elegido para una propaganda entonces él contentísimo porque fue a hacer y fue muy graciosa la propaganda porque yo la vi creo que en el año 2002 2003 en un momento una propaganda de Nike que todo se puede hacer viste Just Do It toda la propaganda en un momento él salía pegándole una bolsa una bolsa de boxeo por esa propaganda por eso voy a contar la historia en el año 2002 a él le pagaron 50 mil dólares imagínate estaba contentísimo arregló la casa a sus hijos los puso en una escuela privada católica así que él contentísimo imagínate un pobre hombre que limpiaba limpiaba baños y demás y de repente le pagaron 50 mil dólares por salir 3 segundos una propaganda de Nike 50 mil dólares le pagaron ¿cuánto tú te crees que le pagaron a este negro por salir en la propaganda de Calvin Klein más todas las invitaciones de programas de televisión canales derechos de imagen y demás en todo el mundo o sea este gordo se hace el oprimido pero yo te aseguro que por esa foto que está puesta en ese cartel mínimo le ha pagado medio millón de dólares mínimo mínimo y si es que no si es que no es mucho más entonces eso es un negocio gigante de fondo y hay una hipocresía tremenda realmente en todo esto porque estos grupos de LGBT de feministas de oprimidas de ni una menos esta chica feminista de Argentina que le escribieron un libro la que denunció a D'Artesa Juan D'Artes ¿cómo se llama? otra estafadora el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego la llevan a Ushuaia a la municipalidad y le pagan 300 mil no sé cuartos pesos por dar unas charlitas de género a una chica que ni siquiera ha estudiado el tema y mira yo llevo más de 18 años estudiando esto he escrito uno de los libros más importantes como tú mencionabas y a mí jamás ¿qué me dicen estos grupos? el encargado de la diversidad de género provincia de Santa Fe a mí me cerró una conferencia en la Universidad Nacional de Rosario porque yo no estaba utilizado para hablar o sea yo tengo mencionaste todos los títulos que tengo siete títulos universitarios he estudiado este tema de 18 años he escrito el libro tal vez más importante de este tema 30 páginas de bibliografía 800 artículos científicos se estaba acá o sea más académico no puede tener y yo no estoy capacitado para hablar pero esta Thelma Fardín esta estafadora mentirosa falsa denunciante ¿sí? va a Ushuaia y le pagan 300 y pico mil de pesos y sí a ella la celebran esto es una mentira el gobierno de Argentina gastando 18 mil millones de pesos en la gran mentira del género es tremendo esto es para que la gente salga a la calle a protestar realmente porque esta basura ya no da para más realmente sí si es fuerte todo lo que como tú dices o sea como el pensamiento en el sistema o sea es que como yo te decía por pura lógica no no vamos en un punto medio por lógica tú dices estamos locos o sea como como estamos en estas cosas sin tener un pensamiento la mente en blanco y nos encontramos con esto tú dices o sea estamos locos la verdad que el sistema cada vez está ahí pero qué bueno que justamente hay personas como 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 que están acá no vamos a permitir que justamente nos terminen de destruir la familia justamente hay un despertar en este tiempo de una generación en el cual yo me pongo el frente a ir en contra de lo que está atacando la familia mira yo también te hablaba el fin de semana con algunos amigos algunos jóvenes yo les decía a nosotros nos tiene que preocupar este asunto porque ya te cuenta ahora todo ahora el poder de la de la pedofolia todo lo que se viene en contra de todo ese tema yo digo escúcheme algo si no nos vamos yo 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 aún no no estoy casado no tengo hijos ni nada pero yo digo en algún momento va a tener hijos y yo no quiero que pues mi hijo cuando vaya al colegio esté con un hombre de 60 años que se cree que tiene 10 años y que justamente dice que se enamoró de mi hijo y que puede hacerlo y que el Estado no le diga absolutamente nada claro mira tú me preguntaste de los orígenes de todo esta cuestión LGBT y demás una cosa interesante te voy a tirar un dato es que el fundador Jerry Gay el fundador de todo el movimiento LGBT homosexualista en los Estados Unidos es el fundador de la asociación pedófila de los Estados Unidos ¿sí? en Chile por ejemplo ayer unos seguidores me mandaron de que hubo una reunión entre el movimiento de liberación gay el movimiento de liberación homosexual perdón el MOBI en Chile son terribles yo tuve un debate en la televisión chilena que lo pueden ver en mi canal de YouTube del representante en el cual él mentiroso venía el argumento de él era este en Chile hay leyes supuestas porque nada más mintió no existen esas leyes que como están en la ley que es el argumento de Argentina lo que pasa es lo copiar y lo copiar más en Argentina el argumento es este año 2012 se legaliza la identidad de género año 2010 se legaliza la cuestión de las uniones homosexuales por lo tanto como es una ley se tiene que señalar en la escuela ese es el argumento para la ESI este este hombre vino con el mismo argumento mintiendo que eso ya es ley ya no se puede discutir simplemente hay que adaptarlo a la educación yo le saqué el tema de la pedofilia y una cosa que yo no le saqué en ese debate que si lo hubiera sabido me lo contaron después fue que el representante el presidente del MOBI del movimiento de liberación homosexual de Chile viajó a los Estados Unidos cuando se hizo la votación en los grupos LGBT si aceptaban a NAMBLA el National Association la Asociación Nacional de Hombres que Aman Niños y entonces ese tipo el de MOBI votó que sí que los incorporen al movimiento homosexual a los pedófilos ¿se entiende? o sea que están todos metidos aquí sí, sí aparte la pedofilia lo vamos a decir y la pederastia la pederastia es algo muy común en los ambientes homosexuales es muy común eso me lo han dicho muchos homosexuales que están contactados conmigo ¿cómo comenzaron ellos la vida homosexual? que ellos no tenían su papá un niño cuando no tienen su papá siempre va a buscar una imagen paterna eso pasa siempre y muchas veces puede caer malas manos y eso es lo que pasa con muchos homosexuales entonces muchas personas homosexuales a mí me han contado que han desarrollado atracción a ese mismo sexo que en realidad ellos buscaron en un tío en un pariente en un padrastro que los terminó abusando sexualmente y eso les creó una catástrofe psicológica que muchas veces los llevó a desarrollar esa atracción al mismo sexo esa vergüenza esa vergüenza de decir a ver a mí me abusaron ¿y cómo voy a tratar de tapar ese abuso? no, soy homosexual entonces ya está ya no es tan mal porque en realidad no me abusaron sino que es mi identidad y ahí les hacen creer y les lavan la cabeza al respecto que eso es lo que hacen mucho también movimientos homosexuales les hacen creer que no que naciste gay nadie te lo puede cambiar en realidad en realidad lo que están haciendo estos homosexuales es tratar de tapar un abuso irracionalizable y justificar y convencer a ese niño así es ¿por qué te crees que por ejemplo los abusos sexuales que ocurrieron en Estados Unidos y en Canadá que eso lo he estudiado muy bien todos los reportes el J report que es una el J College es una facultad de derecho muy importante de los Estados Unidos a ellos les encargan el estudio de todos los casos de abusos sexuales de la Iglesia Católica en los Estados Unidos años 70 y 80 principalmente que ocurrieron ¿y qué era lo que descubrieron? resulta que gracias al trabajo nefasto de muchos jesuitas trabajando en seminarios católicos porque los jesuitas tenían tan buena formación que los contrataban para enseñar en los seminarios católicos ellos promovían la homosexualidad y entonces comenzaron a aceptar muchos candidatos que iban a ser los futuros pastores sacerdotes y demás homosexuales que llevaron la vida homosexual al seminario y fueron ellos estos homosexuales los que crearon una crisis de abuso dentro de la Iglesia Católica eso es algo que el lobby LGBT critica a la Iglesia Católica los abusos los abusos pero lo que ellos nunca dicen era que esos sacerdotes eran parte de ese lobby mira lo tremendo porque si tú te fijas los abusos homosexuales dentro de la Iglesia Católica eran homosexuales no eran sacerdotes que abusaban de niñas o jóvenes eran sacerdotes que abusaban a varones de un abuso homosexual entonces eso también hay que decir lo que es importante en esto que dentro de la homosexualidad hay niveles de pedofilia tremendo y que eso no se dice y no se quiere decir y se lo tapa y yo se los digo ahora en la cara a todos los de la comunidad y los colectivos homosexuales y demás no se vengan a hacer aquí los inocentes porque ustedes saben bien que dentro de estos colectivos hay niveles tremendos de abuso sexual infantil en España en Alemania perdón se hizo se hizo un relevamiento un estudio que ahora es un shock total porque se descubrió que cuando se aprueban las adopciones homosexuales se les da a los niños y estos el sistema que en Alemania de asistentes sociales y demás sabían que esos hombres los estaban abusando de esos niños lo cual es tremendo ahora están todos pegando un grito en el cielo pero otra razón para que los homosexuales no adopten niños porque ¿qué te aseguras de que no lo vayan a abusar sexualmente realmente? es tremendo eso tremendo tremendo todo esto todos estos temas que estamos hablando hay mucha gente que está escribiendo alguna gente dice recién me conecté bueno esto lo vamos a guardar porque justamente está bueno para volver a leerlo también mucha gente que está preguntando por los libros bueno van a poder escuchar los libros que y los autores que también se ha sido que has anunciado en este día hablando del libro yo quiero ¿hay alguna manera de conseguir el libro acá en Argentina o digital? Sí mira en Argentina acaba de salir a la imprenta otra edición más porque ya se han hecho creo que cuatro ediciones del libro y se han agotado todas en Argentina solamente quedan algunos ejemplares en Mendoza poquitos la ciudad de Mendoza creo que queda alguno que otro en ¿a dónde era la otra provincia? bueno no recuerdo creo que en Jujuy queda alguno que otro y nada más pero hoy es el día 7 de julio yo creo que para el 15 20 de julio de este mes va salido otra tanda así que yo creo que van a estar disponibles prácticamente todas las ciudades y provincias de la Argentina para todos aquellos que lo quieran en la Argentina los que son de Colombia los que son de Costa Rica los que son de Panamá de Estados Unidos Canadá México Guatemala también lo pueden comprar República Dominicana se encuentra en todos estos países Chile también se encuentra el libro y estoy haciendo las tratativas para llegar al resto de los países pero qué bueno qué bueno está en muchos lugares es que en Neuquén todavía queda en el libro así que vamos a esperar te hago una consulta pero tú dices basta un libro de estos es aceptado en todas las librerías no en realidad te voy a decir es interesante porque es un libro que ha recibido reconocimientos de cantidad de psiquiatras de neurólogos de biólogos de psicólogos también de gente común obviamente pero estoy nombrando gente que tiene muchos calificativos el que escribió el prólogo a este libro es el presidente de la Asociación Mundial de Neuropsidología Infantil o sea una persona importantísima en el mundo científico que dijo mira una de las palabras que dice el doctor Ventureira aquí es que este libro es obligación moral leerla hoy en día él dice para aquellos educadores a los cuales se le ordena enseñar una visión ideológica de la realidad leer este libro y formarse respecto a una obligación moral es un libro que se debe ver en todas las facultades de medicina de psicología y de filosofía totalmente recomendado el libro pero sin embargo también como le ha pasado a Agustín Laje y Nicolás Márquez con el libro de ellos pero sin embargo mi libro ha recibido un silenciamiento total por parte por parte de los grandes medios de comunicación por parte te voy a dar un ejemplo claro los argentinos lamentablemente los porteños a veces son muy agrandados que da asco son muy agrandados y demás un argentino gana un premio en algún lado y no más en todos los diarios los argentinos son los mejores del mundo yo gané un premio en Canadá el más importante de Canadá ¿te crees que dijeron una sola palabra? Absolutamente nada escribí este libro ¿tú crees que dijeron una palabra? Nada escribí este otro libro que salió en los Estados Unidos está en inglés ¿tú crees que salió algún comentario? Nada silencio absoluto y lo mismo y lo mismo pasa con las librerías la mayoría de las librerías lamentablemente reciben los libros de las grandes editoriales y las grandes editoriales están todo a favor de todo este lobby LGBT de toda esta agenda progresista entonces no van a publicar un libro que viene y les demuele toda la estantaría de gente es increíble realmente el nivel de intolerancia y el nivel de por así decir de persecución ideológica que hay en toda Latinoamérica no solamente en la Argentina realmente hay algo hay algo que yo por lo menos decir el lobby lo supo hacer muy bien manejando los medios de comunicación tomando el transporte o sea pero hay algo que tú y yo como jóvenes que estamos en este tiempo tenemos que levantarnos a recuperar cada una de esas áreas ahí fuertes porque justamente con el conocimiento con Dios adelante nuestro vamos a poder conquistar y recuperar todo esto porque no vamos a terminar mal sino que nos aferramos en que vamos a salir victoriosos de esta guerra que hay en contra de la familia y vamos a ir firme con eso Pablo yo quiero aprovechar el tiempo que nos queda y justamente hay un movimiento que está agarrando mucha fuerza en este tiempo es el movimiento MAP mucha gente tal vez ni sabrá qué es qué es lo que está pasando cuéntanos un poco de este movimiento una de las cosas que todos estos grupos políticos que venía hablando tratan de hacer es el de tratar de justificar y racionalizar sus conductas incluso tratar de conseguir una aprobación legal en el caso de Canadá por ejemplo todo el debate acerca de la homosexualidad la pedofilia y demás surge porque una revista de liberación gay así se llamaba en el año 74 sale un artículo de pedofilia un artículo que se llamaba hombres que aman niños que aman hombres toda una apología de la pedofilia y demás y este caso va a la corte suprema y cuando llegan a la corte suprema de Canadá es interesante que la argumentación la racionalización de este crimen realmente esta aberración natural se da por medio de lo que ellos llaman la orientación sexual es una orientación sexual yo no puedo hacer nada al respecto yo me siento atraído por niños entonces minor attracted person personas que son atraídas a menores entonces ya ya no es un acto de pedofilia ya no la quieren llamar pedofilia sino que la llaman es una atracción y así como cuando yo tengo sed estoy atraído al agua así una persona se atrae sexualmente a un perro se atrae sexualmente a un niño a una mujer a lo que sea de hecho en Canadá se legaliza la asofilia en Canadá es legal el promover la pedofilia es decir porque como es una orientación sexual lo que está mal en Canadá es abusar de un niño sin su consentimiento pero la edad de consentimiento en Canadá es de 14 años lo cual es tremendo lo cual es tremendo pero de hecho hay grupos homosexuales aquí en Canadá que quieren bajar la edad a los 11 años a los 12 años o sea que esto no es un chiste en Holanda hay un partido político que busca legalizar la pedofilia entonces ¿cuál es el nuevo ataque y la nueva investida? es una investida teorética te quieren enfrascar esto como una atracción porque como la mayoría de la gente estúpidamente lo voy a decir estúpidamente la mayoría de la gente ha aceptado la orientación sexual la orientación sexual no existe no existe lo que existe en el ser humano es una constitución neurobiológica que nos lleva a estar atraídos a la complementariedad del otro ¿por qué por ejemplo a un hombre no le gustan todas las mujeres del planeta? y lo mismo que a la chica con la chica es peor a un hombre le van a gustar muchas más mujeres de lo que a una mujer le gustan hombres ¿por qué es eso? porque para que se dé esa reacción química por así decir hormonal y que después tiene que tener obviamente un nivel afectivo un nivel espiritual debe haber una cierta complementariedad y si esa complementariedad no existe por más que tu novia sea una modelo te vas a llevar mal con esa persona te vas a llevar mal entonces ¿qué pasa? la heterosexualidad como se la dice esa atracción que hay hacia el sexo opuesto no necesita explicación porque eso está en la misma constitución neurobiológica de la propia persona lo que hay que explicar es la atracción hacia el mismo sexo entonces te tratan y mucha gente no distingue esto y mucha gente ha aceptado como si nada el tema de la orientación sexual entonces claro es su orientación sexual no es su orientación sexual aquí hay un problema si esa persona por alguna razón ese hombre no siente atracción a ninguna mujer no digo no digo en particular porque puede ser que hay una chica que no te gusta y no significa que sos gay por eso ¿se entiende? a lo que me refiero es que si un hombre comienza a experimentar atracción hacia el propio sexo se tiene que preguntar qué está pasando de dentro lo mismo pasa con una mujer y eso hay que realmente hay que realmente planteárselo muchas veces hay chicas por ejemplo que no tienen novio y que no encuentran y no es porque sean lesbianas ni cierta atracción a un sexo muchas veces porque las chicas son muy exigentes y está bien ¿quiénes son las que se aseguran la propagación de la especie en la humanidad? es la mujer entonces la mujer si tiene que propagar sus géneros no se va a elegir un estúpido no se va a elegir el vago que vive de sus padres el que vive de los planes sociales el fracasado se va a elegir a un chico que sea un poquito mejor que ella que le exija es una cuestión psicológica de la mujer no se va a casar con un débil que no la va a saber defender que no la va a proteger no la mujer se va a casar con un chico que sea mejor que ella y por eso mientras más educación tiene la chica mientras más formación mientras más amor a Dios tenga mientras más exigencia personal más difícil va a ser conseguir un esposo porque es como que está escalando una pirámide y mientras más suba menos hombres va a encontrar por eso para una mujer cristiana creyente que vive bien su fe que está formada que es inteligente le va a ser mucho más difícil encontrar un esposo porque cada vez son menos en esta pirámide de estas personas no es que los hombres son una pirámide que la mayoría son buenos y la mayoría es al revés lo vamos a hacer la mayoría son todos unos estúpidos inmaduros que nunca han podido crecer que realmente tienen 25 años y están jugando a la play cuando tendrían que estar realmente jugándose la vida por su futuro por su familia entonces una chica ve un tarado que se la pasa jugando a la play y qué tipo de atracción sexual va a tener hacia ese chico a ninguna por eso a mí cuando un chico me dice mira yo quiero tener una buena esposa bueno preocupate por ser el mejor hombre que pueda ser estudia formate habla bien viví bien no te emborraché no fumés no salgás no andés de joda como dicen en argentina y te aseguro que vas a tener la mujer que querás porque las chicas van a venir de tus pies y yo quiero tener un hombre así por eso hay un problema de la masculinidad también gigantesco tú preguntabas bueno cómo vamos a defender la familia la primera defensa de la familia comienza con los hombres siendo hombres no maricas ni afeminados ni todo lo que te quiere proponer el feminismo y la mujer tiene que ser buena mujer y la mujer le tiene que exigir al hombre que sea hombre ese es el gran trabajo que tienen que hacer las mujeres hoy en día que no sean resentidas sociales que no sean víctimas no que le exijan al hombre ser hombre que pongan carácter que usen esa capacidad natural muchos dicen las mujeres son controladoras bueno que lo usen para bien a eso a ver que le exigen y le controlen a su novio que sea bien hombre y si el novio no es bien hombre que se lo digan en la cara no llores no te quejes trabaja más no vengas aquí no porque el hombre afeminado en definitiva la sociedad no le hace nada el hombre afeminado la sociedad no le ayuda en nada nosotros queremos hombres y mujeres y mujeres que sean mujeres no como la que la mujer macho que propone el feminismo que después es pura bla bla porque jamás agarra una pala tampoco bueno tremendo la verdad que todo lo que estamos viendo simplemente acá tuvimos un volustrac justamente también tuvimos hasta consejo para los solteros y las solteras en este momento ciertamente super super bueno la verdad que tremendo porque son pensamientos que que son sencillos pero no no lo queremos aceptar no lo queremos así que muy bueno no lo quieren ver ¿sabes por qué? porque en cuanto tú te comienzas a preguntar ¿cómo yo puedo ser mejor? ¿qué tengo que hacer? y ahí vas a tener que cambiar muchas cosas vas a tener que mejorar la vida vas a tener que forzarse y muchas veces es más fácil quedarse en la propia simpleza en la propia imperfección en la propia vagancia porque claro mejorar cuesta pero esto es lo que vale aquí a ver una mujer que tenga que elegir elija al hombre que se esfuerce al hombre que se sacrifique al hombre que sabe que le cuesta pero lo hace igual porque el día que tenga que defender a su familia que tenga que jugar a su familia no lo va a hacer y eso ya del noviazgo lo pueden identificar así que si están de novias con un tarado que no quiere cambiar lo primero que tienen que hacer es dejarlo ya está ni se preocupe ni que llore porque no se los merece a ustedes sí es tremendo excelente esos puntos la verdad que mire ahí la gente empezó a escribir o sea tremendo tremendo ese punto que ahí vamos justamente necesitamos y me encantó como como yo puedo y esta te iba a preguntar como yo puedo ir en contra esos principios bueno tener una buena familia siendo un buen hombre una buena mujer siendo tal punto con los principios que debemos ser unos verdaderos hombres y verdaderos mujeres que bueno que vamos a a levantar las familias y yo te pregunto quiero hacer esa pregunta yo como joven como puedo aparte del consejo que nos acaba de decir siendo hombre y levantar una familia ¿cómo yo puedo ir en contra de estos movimientos? yo sé que una de esas fue lo que se hizo años atrás que el pueblo se unió para ir en contra de la ley del aborto que ver un pueblo amasado que los políticos dicen no nos puedo meter porque son votos nuestros y si nos están diciendo que no nos van a apoyar bueno es una gran cantidad no es una minoría pero yo ¿qué más puedo hacer? desde mi ¿qué más puedo yo hacer? primero formarte formarte bien porque formarte te va a dar los principios para poder guiarte en todo este camino el que no tiene formación y no sabe a dónde va no va a llegar muy lejos la formación para que no te convenzan para tú estar convencido y transmitir el mensaje entonces formarte segundo transmitir el mensaje transmitir el mensaje el mensaje se transmite de dos maneras primero por el ejemplo que es lo más importante siendo el mejor hombre la mejor mujer que pueda ser pero también comunicando y realmente dándole fuerza a ese ejemplo con tus palabras y el ejemplo también va a reforzar tus propias palabras hablando habla con tus amigos habla con tus conocidos habla con tus familiares explícale por qué comparte este video comparte muchos otros tipos de formación que la gente puede encontrar segundo tercer lugar luchando en la escuela no dejes que a sus hijos se los ideologicen enfrentense a las maestras vuélvanlas locas si hay una maestra ideologizada pero les voy a decir otra cosa hay muchas maestras que están esperando que los padres vengan a darle apoyo porque se encuentran muy solas entonces esas maestras hay que apoyarlas ir contra la directora si la directora está en contra si la directora está a favor apoyar la muerte involucrarse en la educación de sus hijos no le regalen al Estado o a ninguna institución privada la educación de sus hijos tienen que estar encima de ellos y muchos dicen pero Pablo yo no sé lo que les enseñan a los hijos porque yo no he estudiado mucho bueno ponete a estudiar con tus hijos hacer los deberes con tus hijos acompañarlos denunciar no permitas que les den clases de educación sección integral a tus hijos llevarles documentos legales pueden ir a mi página o el doctor Elías Baladasi que tiene que tiene esta carta legal para ir a la escuela y decir bueno yo no autorizo que mis hijos les enseñen esto porque es una aberración ir a las marchas votar pero votar bien votar bien porque muchas veces en Argentina lamentablemente votamos con el bolsillo y eso no puede ser porque a este presidente lo votaron con el bolsillo y se están muriendo de hambre todos o sea que no sirvió de nada no sirvió de nada salimos salimos de de Macri que fue un mal para la Argentina y terminamos en algo que tal vez es peor todavía entonces hay que ser más inteligente y y y realmente realmente políticamente involucrarse porque nos están realmente destruyendo como nación así es tremendos puntos yo creo que estos consejos que nos ha dado yo quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan si nos quiere compartir tal vez algún consejo aparte el que nos acaba de dar alguna reflexión para movernos en este tiempo en el cual nos estamos viendo que pareciera que la maldad cada vez crece 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 más pero bueno claro bueno mira Dios es amor dice dice la Sagrada Escritura y una cosa interesante es que todos estos grupos LGBT feministas y demás se han apropiado de la palabra amor para referirse simplemente al acto sexual entonces amor es metérsela por el ano ponerle eso es amor es una barbaridad tremenda es una barbaridad tremenda ¿qué significa amar realmente? porque el amor es lo que hace fuertes a las familias amarse los esposos amarse los hijos el trabajar en el amor ¿qué significa yo amar? porque amar es el acto más grande que puedo hacer como ser humano y el amar me va a requerir a mí ordenar mi vida para amar de verdad va a requerir integrar todos los aspectos de mi vida para no moverme con resentimiento para no visualizarse para ser libre para ser libre de ser entonces aprender a amar y eso es una pregunta que nos las tenemos que hacer todos nosotros ¿sí? todos yo no les estoy hablando a ustedes desde desde la punta de la montaña mirar el que llegó a amar no yo estoy en la misma lucha subiendo junto con todos ustedes y por eso es que puedo hablar de todos estos temas porque son cosas que uno las vive en el día a día tiene que aprender a amar tiene que aprender a sacrificarse porque el sacrificio es el símbolo más grande del amor también yo los amé hasta el extremo de morir en la cruz no es cierto como dice Jesucristo de dar la vida nadie ama tanto como aquel que está dispuesto a dar la vida por sus amigos entonces así debe amar un esposo a su esposa dispuesto a dar la vida así debe amar una esposa a su familia así deben aprender los hijos nosotros nosotros como hijos tenemos que aprender a amar porque llevamos menos tiempo en esta tierra entonces es más difícil y muchas veces la tentación de victimizarte está siempre ahí y la victimización te destruye la vida te destruye completamente sí entonces te deconstruye es lo mismo que destruye todos los que se hacen los desconstruidos son unos tarados cuando se dan cuenta que en realidad se han destruido se han puesto una bomba y se le han hecho explotar y eso y eso no lleva a ningún lado realmente entonces el amor verdadero por ahí va el camino el amor de Dios porque en definitiva el amor es una manifestación de Dios en nosotros entonces dejarse amar por Dios y dejarse canalizar ese amor hacia el prójimo genial genial Pablo la verdad que yo estoy muy contento por esta conversación que pudimos tener yo sé que todos los que están ahí escribiendo también están súper contentos vamos a guardar porque preguntamos vamos a guardar si vamos a guardar esta conexión los invito para los que son de nuestra cuenta vayan a seguir justamente a Pablo para que estén más enterados más conocimiento porque está dando diferentes charlas diferentes slides bueno ahí hay que aprender y tener mucho conocimiento así que genial por ese lado y en algunos de los comentarios dijeron que en la editorial Cruz todavía parece que hay algunos libros en Buenos Aires así que yo ahora voy a llamar a la editorial Cruz porque quiero tener ese libro pronto pronto la editorial debe ser la librería Cruz del Sur puede ser Cruz del Sur en el club del libro cívico tal vez en Buenos Aires que hay algún libro también pero no estoy seguro Cruz del Sur algo así quiero ver eso pero también por ahí que también está en Amazon en Amazon está en la versión digital en Kindle y si no en la página atrapado en el cuerpo equivocado punto coma ahí está la lista de todos los países donde lo pueden ordenar y llega por correo y demás perfecto Pablo agradecidos todos acá en Argentina agradecidos por por todo el labor que estás haciendo por en realidad como dice el argentino por ahí habíamos comentado tener los pantalones para enfrentar ser una voz por muchas personas que tal vez no son capaces de levantarse o no tienen la llegada que tú llegas y representar representarnos con tu voz y con tus pensamientos y bueno y claramente como pueblo nos unimos para todo lo que toca hacer marchar para ir en contra estos principios bueno orar cubrir cubrirnos de nuestra vida porque sé que también es un ataque fuerte que viene en contra de tu vida por todo lo que tú estás haciendo y bueno oramos por tu vida también Pablo cubrimos tu vida y sabiendo que Dios cada día te da más sabiduría e inteligencia para para seguir con todo el trabajo que estás haciendo muchas gracias la verdad gracias a todos los que han estado escuchando espero bueno compartan este video los invito a seguirme en mi página web pablouniositurrieta.com mis cursos en youtube también voy a comenzar un curso de la familia de educación de formación que esto le va a servir a cualquiera tengan o tengan hijos personalmente les va a servir un montón en agosto así que lo voy a anunciar ahora en estos días en mi página de instagram y en las distintas redes sociales así que los invito también a hacer ese curso que es gratuito como todos los cursos que doy así que muchas gracias a ti también y gracias a a todos los que hicieron posible esta charla porque ha sido realmente muy satisfactoria y hablar de esos temas es importante es importante mantener el espíritu fervoroso como así se dice con todos estos temas pues si no nos van a pasar por encima así que hay que estar con los ojos abiertos en el libro de Apocalipsis leí esta mañana que en una de las revelaciones le dice Dios a la iglesia lo poco que tienen aferrense a eso porque no les va a quedar más nada así que los que tenemos que son los valores la familia la patria aferrémonos a eso porque nos lo quieren quitar y bueno hay que obviamente confiar en Dios sobre todas las cosas y ser el instrumento que uno quiera que Dios quiera perdón para el mundo ser fiel a eso pero bueno más allá de eso gracias a todos gracias por esta hora les deseo lo mejor Pablo muchas gracias muchas gracias hasta luego Chayito hasta luego chao chao chayito